Vamos a presentar el Campeonato de España de Boxeo, que durante seis días se va a celebrar en nuestra ciudad. Os animo a todos a que durante estos seis días concurráis al pabellón central de Cartagena, de Uysel de Guimbarda, en el que se van a celebrar los Campeonatos de España, tanto masculinos como femeninos, de boxeo. Un total de 180 atletas, 128 hombres y 51 mujeres van a competir por esos títulos y vamos a tener la gran suerte de contar en el ring con Gabriel Escobar, con Pablo Coy y con Melosa Noemí, grandes profesionales, grandes atletas, que van a hacer la delicia en las galas, que se van a celebrar en el central, en el Uysel de Guimbarda. Un evento deportivo que, como decimos, se marca dentro de los objetivos de Cartagena, Ciudad Europea del Deporte, junto con la mano siempre tendida de la Dirección General de Deportes, del Gobierno regional, de Fernando López Mira, en el que, con la apuesta decidida que hacen con el deporte, han encontrado en Cartagena el escenario perfecto para desarrollar todas las actividades deportivas que estamos realizando en este gran año para Cartagena. Bueno, comenzar dando las gracias, ¿no?, tanto a la Concejalía de Deportes, al Ayuntamiento de Cartagena y a la Dirección General de Deportes, por su apuesta por el deporte y por el boxeo, como siempre. Una vez más, ¿no?, donde yo nací como administrador, ¿no?, gestor de federaciones. Y, bueno, una alegría muy grande poder hacer aquí el 94 campeonato de España. La verdad que uno de los más concurridos de los últimos tiempos. Todas las comunidades autónomas van a participar, las 17 comunidades autónomas. Y, como has dicho, ¿no?, 180 participantes. Y, bueno, muy contentos, ¿no? Todo el mundo va a dar las fechas, el tiempo que tenemos aquí, la gastronomía. Creo que va a ser un campeonato de los mejores de los últimos tiempos. Y, además, por, bueno, Radio Televisión Española, que va a estar con nosotros en las finales. Finales femeninas el viernes, finales masculinas el sábado, con conexiones en teledeporte. Y, bueno, poco a poco vamos andando y el boxeo, pues, cada vez tiene más repercusión. Y ese es nuestro trabajo, ¿no?, hacer uno de los mejores campeonatos de los últimos tiempos. Y, si es en la región de Murcia, pues, mucho mejor. Nada, agradecer todo el apoyo prestado por vuestra parte. Y, bueno, os invito a todo el mundo también a pasarse. La entrada es gratuita en las preliminares. Y, bueno, creo que es un espectáculo grandísimo, como ha dicho Gabriel Escobar, campeón de Europa, olímpico en Tokio 2020. Y va a ser un gran espectáculo. Invito a todo el mundo a pasarse por allí. La verdad es que espectacular. De esos más de 120 eventos relevantes que van a venir o han venido ya a la región durante este año 2022, sumamos este Campeonato de España absoluto de boxeo masculino y femenino. Digo Campeonato de España absoluto porque este es el campeonato más importante que la Federación Española de Boxeo hace este año en nuestro país y lo hace en Cartagena. Cartagena como ciudad europea del deporte y un evento que trasciende más allá del deporte. Calculamos más de 3.000 pernoctaciones de todas esas personas, acompañantes, deportistas, jueces, todas aquellas que van a venir del 20 al 26 a disfrutar del mejor boxeo español. Contribuyendo también con aquel que ha sido diploma olímpico, Gabriel, que también va a estar en la competición. Esto es una suma de ir a más y en la suma de ir a más, ya pensando en los próximos Juegos de 2024, pues ya pensamos en esa preparación a través de estos campeonatos. Por eso yo quiero agradecer a la Federación que hayan tenido a bien siempre pensar, y no se han equivocado, que Cartagena era el mejor lugar para esta competición. Nosotros desde el gobierno de la región de Murcia sumamos con ese plan de turismo deportivo con más de 2 millones de euros para seguir contribuyendo a la reactivación del turismo y por tanto de la economía en la región de Murcia. ¡Gracias!